Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió Para pisar un suelo vil y cual cordero perecer Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad es el Cordero, mi Señor En una cruz clavado fue, por una turba infame cruel Sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad es el Cordero, mi Señor Yo mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me alargó de mi maldad es el Cordero, mi Señor Quien me alargó de mi maldad es el Cordero, mi Buen團 Mi triple julio y yo Quien me alargó de mi altочку Quien me alargó de mi maldad es el Cordero